¡Hola, gentucilla! Estamos en la base lunar de la ACP en Pokémon Bizarre Nuzlocke. Que no pongan Nuzlocke aquí, es un Nuzlocke, y vaya si lo es, porque me están reventando por todos lados. Y este juego que estamos ya en la recta final, porque estamos, bueno, en el evento definitivo del equipo villano, villano entre comillas, se va a resolver todo el tema de Juppa y de la IA esta maligna y todo esto. Y nada, vamos a darle caña a ver cómo se resuelve y ya se vendrá full Liga Pokémon, así que vamos para allá. Repaso rápido de equipos, tenemos aquí a Hoshi, Crackerito, Katia, Cell, Xilionix y Jesse. Estos dos son nuevos, así que presento a Cell, que con los restos y la defensa especial y física que tiene, es muy bueno, tiene muy buenos ataques, así que es un buen tanque. Y tenemos a Xilionix, con el fluido abisal, ¿por qué murió Rodrigo? ¡Se murió Seeking! Fue una putada terrible, la verdad, porque Seeking era increíble, pero bueno, Xilionix tampoco está nada mal. Así que vamos a comenzar, y Rodrigo por la banda, sí, está bastante rip. Así que vámonos, tenemos que culminar nuestra aventura por aquí. Creo que por acá se podía ir. A ver, por acá, por acá, por acá. Y aquí. Vale, vamos a hacer este puzzle. Creo que es así, ¿eh? Rompecabezas resuelto, buenísima. Uno menos. Se abre, solo queda la última puerta de abajo, ¿eh? Solo queda la última puerta de abajo, chavales. Es verdad, chavales. Jessy está muerta. Metagross está muerto. Se murió el anterior combate. Me cago en la leche, en el anterior capítulo. Vale, que como no he podido encontrar un PC todavía, para dejarlo en la caja, pues sigue en el equipo, pero estoy con cinco. Madre, qué liada. Free Ronaldinho, efectivamente, está bastante rip. Vale, accedemos aquí. Esta zona llena de honor bolas. Hola, Xamor, ¿todo bien? ¿Necesito ayuda? Sí, ábreme una puerta, por favor. Vale, tiramos por aquí arriba. Ya está, ten cuidado. ¿Cuál es la mejor serie que has hecho nunca y por qué? Depende. Es que para mí, por ejemplo, la saga Z, le tengo muchísimo cariño y es muy especial y muy currada y muy de todo, pero no tiene nada que ver con Team Lock, Trilock y demás. Para mí, Team Lock 2 se posicionan como una de las mejores, por no decir la mejor, en cuanto a risas y en cuanto a espectáculo y tal y igual. En cuanto a cariño y historia y todo esto, es que es totalmente distinta. Para mí, la saga Z sigue siendo. Ahora sí que lo tenemos. Ropecabeces resuelto, de locos. Guay. Pues ya está, con esto tenemos todos los rayos abiertos, ¿eh? Con esto tenemos todos los rayos abiertos, chavales. Uy, va. Su puto madre. ¡Ah! Vete, 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 vete. Vale. Se va. Uf, casi me pilla tú. ¿Vale? ¿Por aquí? Tiramos para arriba. Se abrió. Ojo. ¡Ahí va! Ay, 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 detente cuerpo escombro, que mi pecho palomo te devuelva la celda. Caracartón, el que tienes que mirar es a mí. ¿Cómo? ¡Ojo! Si buscas un codricante para tus músculos, soy yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Un rival digno. Muéstrame la redondez de tus bíceps. De locos. ¡Shamur, corre! ¡Ya me creo que puedo ganar tiempo! ¡Uh, tiene un drapion, eh! Esta chatarra se va a enterar de lo que vale un peine. Vámonos. Vámonos. Let's go. Bueno, ahí están. Está Tom Nook. Bien, Shammur, que estás aquí. Pasamos directamente cuando abriste todas las puertas. ¿Qué más o con un misile? ¿Johnny está enfrentándose a él? Bueno, es Johnny. Estará bien. Basta de chachara. Habéis dicho que hay que ir a por Stain, ¿no? Pues arreando que es gerundio. ¿Qué ha sido eso? ¿Misile otra vez? ¿No estaba Johnny con él? ¡Uy va! ¡Uy va! Hay dos opciones. O se han creado copias de misile y hay varios, o ya se lo ha cargado, con lo cual rip. Madre mía. Ese minundi no respeta los ratios. Esos bíceps pueden contra todo. Pues le ha reventado, eh. Le he recomendado una buena rutina. Se ha despachado a Johnny, eh. En nada. Pablo, ¿qué hacemos? Yo se encargo a vosotros dos. Bueno. Y voy con cinco, eh. No me lo puedo creer. ¿Sois dos? Bien, el doble de peso. Entretenamiento intenso. Venga, chavos. Será pan comido. Verás tú que nos va a reventar. Voy con cinco Pokémon. Contra misile al 80. Que no es un trainer, que es un Pokémon. Verás. Esto va a ser estilo como el jefe final de la Twitch Cup, ¿verdad? Demolición. Es súper efectivo. ¿Vale? Plancha corporal. Algo me dice que este combate no va a contar para el loque. Plancha corporal por cuatro. Y crítico. No me lo puedo creer. De verdad. No me lo puedo creer. Se quema. Pezones láser. Y justo ya está quemado, en serio. Máquina de guerra. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué ha pasado? Me protejo. Puños féricos. Pezones láser. Me protejo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado aquí? Infortunio. Perro puño doble. A tomar por culo. Vaya baribad de la pela. Yo sé que es loque y demás, pero creo que este enemigo necesita reglas apartes. Yo creo que también, la verdad. No me jodas. Infortunio. No le quito nada. Buah, y ni siquiera le quemo. Ah, se ha curado la quemadura con la máquina de guerra o no sé qué. Fuego fatuo. Envite ignio. ¡Uy, lo envite ignio! Perro puño doble. Descanse en paz, Perro. La madre que lo parió. ¿Cómo pega? Fuego fatuo. Lo falla. Me cago en la leche, de verdad. ¡Lagonite! ¡Qué guapo! Vale, fuego fatuo de nuevo. ¡Fuerza bruta! No le quita nada. Retrocedió. Por la cara. Le quemo. La máquina de guerra. No le puedo quemar. No le puedo quemar. Maquinación. Enfado. Buen daño. Bastión final. Hostia, el ataque del... Me cago en la puta. ¿Cómo se llama el bicho este de Galar? Que va uno detrás de otro. Son como cabezas de armadura. ¡Joder! Falinks. Se han subido todas las stats. Maquinación. Lo bueno es que está yendo a por él. Mecheto a más dos. O sea, más cuatro tengo el ataque especial. Alcazán. Infortunio. Onda certera. Lo falla, por supuesto. Plancha corporal. Poco eficaz. Lo ha dejado bucadísimo. No le toco, tío. No le toco, tío. Pero puño doble. Descanse. Paz a la kazán. Que no le toco. Estoy a más cuatro y mirad lo que le quito. Me cago en mi putísima vida. Plaza llamas. Placha corporal. Descan... ¡Uh! Un PS. Manda Focus. ¡Es un Zoroark! Infortunio de nuevo. Plaza llamas. Plaza corporal. Descanse. Paz a Zoroark. Le queda entonces el Volcarona detrás. Lo bueno es que está yendo a por él todo el rato. Infortunio de nuevo. Hay que pegar. Hay que pegar. Qué male. Qué male. Qué male. Nada. Pero puño doble. La verga. Crítico. De verdad. Es que es increíble esta suerte. Te lo juro. Crítico. Katy a ferro puño doble muere. Esto de un ataque de lucha muere. Hay que pegar a Xile Onix. Salpicar. A ver si hay suerte. Y le pegaba él antes. Me pega a mí antes. La toma por el culo. Ni le toco. Bolsa. Hay que curarse. Hay que curarse. No tengo nada más que he restado todo. Xile Onix. Cúrate. Pégale Volcarona. Onda Ignea. Lo falla. Di que sí. Di que sí. Pezones láser es super eficaz. Tío. Venga, hombre. Volcarona, por favor. Pégale. Zumbido. Pero pégale con lanzallamas. Que es super eficaz. Y me ataca super eficaz con los pezones láser. ¿Qué es esto? Me quedan cuatro restados todos. Pero quiero pegarle con lanzallamas. Me cago en mi putísima vida. Vamos a cambiar. Crackerito. ¿Vale? Me sufre de que es especial. Onda Igna. ¿Vale? ¡Fuera! Me cargo a misile. Bueno, se lo carga de Volcarona. Pues confirmamos, chavales. No era un combate hecho para perder. Hemos palmado solo dos. Con lo cual, descansen en paz, Hoshi y Cell. Uf, creo que lo tenemos. ¡Aaah! Aún no estoy fuera. ¡Cuidado! ¡Uy, vos! Paolo, ¿estás bien? ¿Qué haces? ¡Oh, no, no, no! ¿Qué hacemos, chavos? Que esto no es seguro. Paolo se ha desmayado. Tenemos que hacer algo. El siguiente va a ser tu trozo de carne. ¡Oh, no! Soy el adulto aquí. Tengo que hacer algo. ¿Curarme? ¡Tranquilo! Yo me encargo. Bueno, bueno, Nook. Esta vez no. Te he puesto muchas veces en peligro. No puedo huir otra vez. Yo soy el agente de la Interpoc. Un poco despedido, pero... ¡Sigo siendo agente de la Interpoc! Esto es lo que he expirado toda mi vida. De niño. ¡Mamá! Hoy voy a ir el descampado para entrenar. Seré policía valiente y aguerrido. Anda, hijo de... ¡Ademán en la turra y chala jugar! Ya vale más lo de ser policía. Esta familia necesita otro vendedor con labio para el negocio. ¡Me cago en...! ¡Marunja, ven aquí! Me he vuelto a perder el quinto de el fútbol club. Nook, fuera de aquí. No vales para nuestro club de exploradores. Eres muy torpe. ¡Pero quiero entrenar! Mamá, mira. Ya tengo bíceps. En unos años seguiremos entrenando juntos. Sacaremos las pruebas de Rangers y de policía. Mira qué tremendos bíceps tienes tú, Carlos. Déjame entrenar contigo. Serías un buen maestro de entrenamiento. Lo único que haces es molestarnos. Encima nos regañas siempre. Nos engañas siempre. El pobre Jimmy se comió un combi el otro día porque dijiste que le daba proteínas. Perfecto. Encima se lo vendiste. ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Y le protegió Stoufful! ¡Le protegió Stoufful! Que luego fue su compañero. ¡Ay, pobrecito! Que luego se convirtió en un BeWear, ¿no? Me he vuelto a perder el dinero apostado en el tenis. Sabe que tengo que jugarme las carreras de Furfrows. Papá, recuerda crométrame esta vez. Que sí, tranquilo. Que le doy el rojo a BeWear. Vale, BeWear. Todo listo. El mayor sprint de esta casa. Guau, no será flash. Hijo, corre menos que un ferrozón reumático. Perfecto. Pero el tiempo habrá mejorado, ¿no? Se ha cargado el reloj por darle al botón. Perfecto. Está mamadísimo. Creo que me voy a tomar una cerveza. Vea, sí. Y a ver si ayudas en la tienda. Tengo que pedirle unas cosas al señor Robinson. Muy bien. Bienvenidos a la entrega de diplomas para un nuevo miembro de la policía. A ver. Solo se ha presentado él. Y enhorabuena, Buka Fernández. Perfecto. Mi nombre es Nook Fernández. Ah, pues será eso. De locos. Consiguió el diploma. Ja, sabía que copiaron el teórico y me iba a funcionar. Increíble. ¿Ves? Me voy a solo ver que confiar un poco y copiar. Toma ya. Y consiguió todo con mucho esfuerzo y mucha copia. De locos Nook. Vení a ver si había copiado las pruebas, Mr. Consejitos. Siento llegar tarde. Ya hemos dado todos los diplomas. ¿Cómo dices que te llamas? Buka Fernández. ¡Hostia! ¡Mierda! Hostia, que ni siquiera la paga en el diploma de locos. Vale, a fines me he dedicado a huir el trabajo de los demás. Entonces, ¿por qué decidí convertirme en policía? A lo mejor fue por el ver el resto de niños entrenando para lo mismo. No, esto me lo he buscado yo y es lo que tengo que hacer. Por todos estos años. Por Bewear. Esta vez seré el responsable de mis actos. Hoy no huiré. Bewear, ¿es tú? ¿Qué está pasando? El espíritu de su amigo. ¿Eh? Hoy me siento muy en forma, ¿no? Por fin noto mis últimos entrenamientos. Bueno, 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 bueno. Un modo ultra instinto. Veo que tú también respetas los ratios. ¡Ah! Sabía que esa clase de ayudo me serviría algún día. ¡Shamor, corre! Yo lo detengo mientras tanto. ¡Joshua, vigila a Paolo! Pero no entiendo nada. ¡Mierda, está bloqueado! ¿Qué clase de técnicas ayudo? ¡Ah! ¡Uno! Es nuestro compadre, ¿no? Misile, ¿estás bien? Vareta. ¡Shamor, que ahora te ayudo como pueda! Siento llegar tarde, apenas tengo conexión. No puedo mantenerlo mucho. ¡Misile! Recupérate, Porfis. Te quiero. Ojo. Vale, me he abierto la puerta un segundo. ¡Hoy va! ¿Cómo tienes tanta fuerza? Bueno, bueno. ¡Súper Saiyan! ¡Qué guapo! Diez sentadillas al día para tener un buen culo. Y dos con parcelado. Las Grimes Food no funcionan así. ¡Holo! ¡Qué guapo! ¡Se están pegando en plan Super Saiyan! ¡Holo! ¡Es imposible! ¿Qué tipo de deus ex-máquina es este? Literalmente, ¿eh? Yo soy la máquina. Y yo soy un máquina. Bueno, bueno, bueno. Fuera ese de Tony Stark antes de morir, ¿eh? ¡Buff! ¡Buff! ¡Qué místico! ¡Espera! Me duele la cabeza. No me encuentro bien. No puedo seguir. Descansa en paz. ¡Ah! Ha sido un gran rival, pero mis bices están entrenados con cariño y esfuerzo. ¡Oh, no, Nook! No puedo dejar que espere Shamork. Un momento. Detecto una perturbación. ¡Uy, va! ¡Han venido estos, Frequia! ¡Hemos llegado, sí! Demasado tiempo en el bar. Misile, ¿qué ha pasado aquí? Frequia. Queroro. Frequia. Es la hora. Misile, ya está. Ya se acabó. No hay que luchar más. Pero hay que defender a Stein. No, hoy se acaba la investigación. Es un tema que dañe solo a Stein y a Eva. ¿Y qué hacemos ahora? Descansar, Misile. Vamos a descansar un poco. ¿Descansar? Ah, descansar. Frequia, ¿he trabajado bien? Eso es relativo. Para mí trabajaste como el mejor. Frequia. Adiós, Misile. Adiós. Rrrip. Ha sido divertido trabajar contigo. Quizá no hemos actuado correctamente, pero justo eso era lo que buscaba. Alguien con quien quiere hacer cosas locas y sembrar el caos. Mi querida creación. Y amigo. Ojalá nos encontremos en otro momento. Shamork, creo que voy a tardar un rato en abrir esta puerta. A partir de aquí eres el único que puede pasar. Haz lo que creas conveniente. ¡Espera! Tiene que ir a alguien más. ¿Acaso no tenéis prisa? Deja que vaya solo. Creo que tú y yo sabemos de sobra que se las apañará bien. Ya. Chabor, cuando termine nos demos una vuelta por la luna antes de manchar. No tardes. Adiós. Chavales. Me queda en Xileonix. Que ha grito y Katia. Estoy jodido como haya otro combate. Hemos derrotado a misile gracias al Super Saiyan Nook. Increíble. Y entramos a la base lunar. Puesto de operaciones. Cell a la caja de muertos. Al tártaro. Tenemos a Hoshi en el tártaro también. Y tenemos a Jesse en el tártaro también. Joder, macho. Qué pena. Vale, chavales. Equipo recompuesto. Xileonix. Crackerito. Katia. Laika. Vivi. Y Idol. Este X-Lash no tiene la habilidad normal de X-Lash. Tiene competitivo. Con lo cual, ataque y ataque especial son muy bajitos, pero tienen muchísima defensa. Al tener competitivo puede chetarse el ataque. Y tiene la espada para chetarse. Así que va a aguantar bastante y con restos bien. Tenemos a Vivi. Atragante físico a muerte. Puesto a pañuelos. Era para que velocidad extrema pegue más. Tenemos a Idol. Respondón. Chaleco. Asalto y fuerza bruta. Y a reventar con todo lo demás. Y en fin. Puercos míos. Este es el equipo. Y vamos a ver qué nos depara la escena final de la historia. Uy, va. Ahí está Stein. Fumándose un pitillo. Con que tú eres el primero en llegar. Si estás aquí es porque misiles se ha ido, ¿verdad? O se ha ayudado Frekia, ¿no? Menos mal, no sabía cómo tomaría toda esta situación. Me alegro de que se haya bajado del barco a tiempo. Llevo tanto tiempo esperando este día. El día en el que por fin todo se vaya a pique. Tener tanta gente a tu lado confiando en ti es un sueño maravilloso, ¿verdad? Una pena que solo fuese un sueño. Desde muy al inicio del proyecto junto a la ACP ya sabía que lo más probable es que la investigación no funcionara. He durado demasiado prometiendo un proyecto que posiblemente no fuese a llevarnos a ninguna parte. Solo tenía que echarme atrás a tiempo. Pero poco a poco la bola de nieve se fue haciendo más grande. Después del trabajo de todos, ¿cómo iba a decirles que todo esto no había servido de nada? A pesar de que Letus me lo advirtió en su día, y aun sabiendo que tenía razón, seguí con el proyecto adelante. Solamente tenía miedo de decepcionar a tanta gente, de no poder enmendar mis errores. Algunos me consideran un genio, pero desde siempre he sido el más estúpido. Si alguien tiene la culpa de todo esto, soy yo. El resto de miembros de la Asociación de Científicos del Progreso no tienen nada que ver. Por eso mismo, lo que ocurre a continuación lo hago como Stein y no como líder de la ACP. Tras esta puerta se encuentra una chica que lleva confiando en mí desde el primer día. Desde aquel fatídico día en que mi experimento falló en Ciudad Straits. Aquel momento en el que se quedó sin la persona que le cuidaba, que le quería. Eva lleva mucho tiempo culpabilizándose a sí misma de la pérdida de Pascual, su cuidador. Pero solo era una niña. La culpa desde entonces ha sido siempre mía. Todo lo que ha ocurrido es por mi ineptitud. Sin embargo, siguen luchando por encontrarle, y yo seguiré apoyándola hasta el fin de los tiempos. Si quieres cerrar todos los portales, vas a tener que hablar con Eva para que hable con Jupa y se encargue de todo. Pero no pienso dejarte pasar. Ganaré todo el tiempo que sea posible, si con ello puedo darle más tiempo para encontrar a Pascual. Si tienes prisa, tendrás que pasar por encima de mí. ¡Se viene combate final contra Stein! ¡Combate final contra Stein! ¡Seis Pokémon! ¡Rotomb Lavadora! ¡Vamos a meter a Idol! ¡Divide dolor! ¡Tanqueamos! ¡Fuerza Bruta! ¡Volteo Cambio! Me pega bastante durar a Kwanid. ¿Vale? No hay problema. Me subo la defensa y el ataque. Y vamos con Psicocorte. ¡Buenísima! ¡Plancha! ¡Hostia! ¡Es por cuatro la verga! ¡Que es por cuatro, tío! ¡Que es por cuatro, tío! ¡Qué liada, tío! ¡Que es por cuatro! ¡Joder! Katy atajo aéreo. ¡Anda! ¡Que la madre que me parió, tío! Estoy desconcentradísimo. ¡Rotomb! Vale, me va a pegar con un volteo cambio. Se va a posicionar. Vamos con Kakerito. Me sube el ataque especial. ¡Buenísima! ¡Hidrobomba! ¡Hostias! ¡Cómo pega! Crítico. ¡Cómo no! ¡Recuperación! ¡Volteo Cambio se posiciona, pero me curo! ¡Electros! Vamos con Triatake. Tenemos el ataque especial subido. Triatake con Stab. No le quito casi nada, tío. Recuperación de nuevo. Somos más rápido, lo cual está muy bien. Avalancha. No me puedo hacer retroceder. Triatake. Venga, lo tenemos bien. Lo tenemos bien. Triatake de nuevo. ¡Mierda, joder! Vamos. Ahí está. Triatake. ¡Quemamos! ¡Maravilloso! Otro más. Perfecto. Rayo. Me paraliza. Malísima. Vale, vamos a tirar un Restautodo aquí. Me queda en cuadro, pero es el momento. Restautodo para Kakerito. Lanzallamas. No me quema bien. Ese muero que la quema dura él. Vámonos, chavales. Concentración de combate. Vamos para allá. ¡Melmetal! ¡Su puta madre! Para Melmetal vamos con Vivi. Dale, Vivi. Hostia, me va a reventar. Vamos con... A Bocajarro de una. No le mato. Crítico y no le mato. Terremo. Descansen para Vivi. ¿Cómo me cargo un Melmetal de una? Era imposible. Era imposible cargarme a Melmetal de una. Pero imposible. Tengo Espada Santa. No, se lo quité, ¿verdad? Vale, no pasa nada. Laika. Vamos con Escudo Real. Foropuño doble. Se baja el ataque menos dos. Buenísima. Vamos con Danza Espada. Terremoto. Tanqueamos. Bien tanqueado. Danza Espada de nuevo. Buenísima. Seguimos con Danza Espada. Terremoto. No hay problema. ¿Vale? Danza Espada. Voy a tirar un Escudo Real para ver si me curo un poquito con los restos. Puño de otro. Se baja más el ataque. Buenísima. Y ahora vamos con Sombra Bill. A más cuatro y no le quito nada. A más cuatro y no le quito nada. Pues el trono vale. Tiene el ataque al mínimo ahora mismo. Me voy a echar al máximo el ataque físico. Danza Espada. Vamos. Lo tenemos. Me curo otra vez con restos. Buenísima. Tiene los puños. Y Terremoto. Y Sombra Bill. A más seis. Hermano, no le mato, tío. Y no le mato. De verdad. Está el ataque al mínimo suyo y el mío al máximo. Me le metaba la verga. Vámonos. ¿Vale? Seguimos. Rotom. Continuamos. Sombra Bill. No le quito nada, tío. Y estoy a más seis. No pega nada laica, tío. No pega nada, tío. Escudo real. Tiene hidroariete. Se baja el ataque a menos dos. Buenísima. Me curo un poco. O Sombra Bill. No le mato ni siquiera, tío. ¡Hostia! Crítico. Crítico, tío. Crítico. Otro. Es increíble, tío. Tiene el ataque a menos dos. Lo tengo controlado. Pego poco, pero pego seguro. Pum. Crítico, la verga. Es increíble, de verdad. A tomar por culo. Estoy jodido, ¿eh? Vamos, Katia. No le va a curar. Velocidad extrema. Fuera Arakuanid. Katia, solo me quedas tú. De los míticos. Rotom. Vamos con Cragherido. Rotom. Continuamos. Ataque especial sube. Triataque. Otio cambio. Regresa. Bronzong. Me cago en la puta. El que está abriendo los portales. Restos buenos. Todo va a ser jodido. Vamos con Shilonix. Paz mental. Subida. Vamos con Salpicar, por favor. ¡Somos más rápidos, Salpicar! Hostia, no le quito casi nada con toda la vida. ¿Qué hago con esto, tío? ¿Qué hago con esto, tío? Tengo que dejar morir a Shilonix. Escaldar. Quemamos. Bien. Psíquico. Descans en Paz. Y León es crítico. Menos mal que no le tiene una poción. Es increíble, tío. Katia. Bola Sombra. ¡Mátale! ¡Vamos! ¡Le mata, le mata, le mata, le mata, le mata! ¡Buenísima! No mata, menos mal. Menos mal, menos mal. Rotom. Cambiamos. Crackerito. Por favor. Guay, después me toca el combate contra Eva. Verás tú. Triataque. Y va a tener un Jupa maligno. Vale, me lo cargo. Creo que ya está, ¿no? Qué putísima masacre. Queda Wissing. ¡Joder! No puedo cambiar este tipo de veneno. Restao todo. Me quedan dos. No sé si soy más rápido, así que... Hostia, crítico, tío. De verdad, es increíble. Me baja la evasión. Vale. Triataque. Me quedan cuatro pp's, Bomba Lodo. ¡Cómo pega! Vale. Joder. Se cura. Baja la velocidad mucho. Y sube la evasión. Estoy jodido. Recuperación. Bomba Lodo. Es que me va a envenenar, verás tú. Baja la evasión. Sube la velocidad. Triataque, Bomba Lodo. Triataque, no fallamos. Otro más, por favor. Otro más, por favor. Baja mucho la evasión. ¡Buenísima! Uno más y muere. No me hagas crítico. Vale. ¡Fuera Wissing! Creo que ya está, ¿no? Yo creo que ya está, ¿no? Ganamos, Stein. En fin. Buen combate, Shamork. Entrenas incluso mejor que tu padre. ¿Quién iba a decir que al final sería el hijo de Tridi quien acabaría parando todo esto? Y con su petillo, tranquilamente. Aun ser uno de los más perjudicados, tu padre supo dar media vuelta a tiempo. Supongo que te ha criado bien. Se estableció aquí, comenzó una nueva vida y formó una familia. Adelante, Shamork. Puedes pasar. Conociendo a Eva es posible que no te pongan las cosas fáciles. Lleva mucho tiempo dentro. Espero que esté bien. No sé si nos volveremos a ver algún día, Shamork. Solo espero que no comietas los mismos errores que este viejal es. El claro bajo la tierra. Yo me cago en toda mi vida. ¡Qué masacre, por Dios bendito! Quito el modo épico que ya me toca la pinga. Esto pinta feo, feo.